¿A recrear? Sí, tener razón, chino. Porque si es mono, vamos, ya está, chicas. Sí, ya está. ¿Y cómo? Ya está. Escuchame, los voy a ir a ver, me interesa mucho. Se puso nerviosísima. Escuchame. No. Me gustaría que me levanten en Paraguay, ¿eh? No. Quiero evolucionar. Está bien. Muy bien. Quiero recrear las cosas. Perdón. Muy bien, tenés que avanzar, Luisa. Voy ahí, voy ahí. Primero voy sola, después la llevo a mi hija. Primero voy sola. Hay que estantear el terreno. Hay que tener un cuidado. Hay que ver el terreno. La idea un poco es eso, ¿no? Como cuestionar quizás cosas que... O incluso que hablamos... No tartamudes. No, no se puede estar nerviosos. No, cosas que hablamos quizás incluso entre grupos de amigos, de cosas que haríamos o no haríamos. O vos lo hablaste con tu pareja, no lo hablaste. Contratos. Claro. Algo que está pasando, no sé, está pasando a todos, digo. Esos cuestionamientos a lo que... Por ejemplo, ¿cuál, Juli? Y abrir la pareja. Ahí está. ¿Qué significa abrir la pareja? Sí. ¿Qué significa abrir la pareja? Yo lo interpreto como que cada uno pueda tener quizás otras experiencias... Sexuales. Sí. Pero las contras... No, no, te... Cuidao, no, Alejandro. No, no, pará. Uy, yo voy a jugar al balco con este. Pido. Pido. No, no, quiero explicarlo. Vamos a la biblioteca. Le podemos escuchar a los protagonistas. Me remito a que sea solamente una experiencia sexual y no una pareja paralela a otra relación. No, 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 no. No, eso me refiero. Ah, bueno, yo tampoco entiendo. Jesús. Sí, no, hay diferentes vínculos. Pueden ser vínculos afectivos o vínculos sexuales. En este caso hay todo tipo de posibilidades, entonces... En Somos Nosotros es de todo mundo. Él y su pareja, Sofie, tiene la desgracia de que se le cruza a alguien que le mueve el piso y decide compartirlo con él. Y yo tengo un marido que quiere salir a tener relaciones sexuales por ahí. Sin voz. O sea, no estás incluida. Está el Chato Prada, como Lourdes y el Chato Prada. ¡Uy, Chato Prada! Tenía Chato. ¿Me escuchás? Y también lo plantearon en el bailar. Claro, justo. Te ahí tengo el tema. Los permitidos. Por ahí porque uno lo pregunta o lo conversas, capaz que no lo tenés ni tan claro, pero hablarlo está bueno, digo, verlo en una obra de teatro me parece interesante también. Sí, yo no podría y justo mi personaje coincide un poco con mi pensamiento. A mí me costaría un montón que me vengan a hacer ese planteo. ¿Nunca te lo hizo Campi? No, nunca. Porque te conoce, te lo hizo. O sea, por eso. Pero al primer día le dije esto es así, si no, no es. Pero vale, pero... El contrato. ¿Y no pensás que podés llegar nunca a cambiar de opinión? ¿Yo? Sí. Todavía no te lo han planteado. Eso es una de las cosas que pasa en la obra. Yo no se lo pienso hasta que no se lo plantean. Claro. Bueno, pero te lo planteás cuando haces una obra de teatro que tiene un libro así. No, querida, no me traslade la pregunta, me toca conducir y... No, yo creo que no, que no podría. Porque me lo tomaría muy a personal, como muy... Si necesitás a otra persona es que yo... No sé, lo foco mucho en mis inseguridades. Creo que a mí no me haría bien. ¿Qué le va a pasar al público cuando vaya a ver, digo, la obra? Te va a abrir la cabeza, te va a dar ratones de decir, che, está bien, acá Denise Dumas no lo haría. Pero el personaje de Denise, ¿qué se llama? Mer, Mercedes. Bueno, Mer propone otra cosa. ¿Abre fantasías, digo, a todos aquellos que vayamos a ver la obra o a las chicas vamos a ir? No sé si quieren venir los chicos, pero la chica va. Vamos, vamos. Sí, vamos, vamos. ¿Abre fantasía o abre debate, no? A mí una de las cosas que me pasó cuando leí la obra por primera vez fue que me reí, me divertí mucho, pero luego hubo como 10 segundos de decir, bueno, y si te pasa a ti esto... Claro. Fue como... Creo que te abre el imaginario y te hace reflexionar sobre las creencias que uno tiene y... Exacto. Y como se gestiona todo. Que se viene con una cierta apertura no cultural de decir, dejamos de... No es que si se cruza alguien es, bueno, chao, me tengo que separar y se rompe una familia y se terminó. Hay grises. Hay otros grises, sí. Antes era, me parece, monogamia o muerda. Monogamia o muerda. Se trampa. A ver, Pablo. Eso. Un texto de Mercedes en un momento es, ¿por qué me pide permiso? ¿Por qué no va? Lo hace, no me entero y listo. Pero Natalie, Natalie Weber lo escribió. Para mí sigue siendo igual. A ti está bien. Monogamia o muerte. Igual. Y si lo hace, que no te enteres. No, hay ojos que no ven corazón, que no se entero y si cornuda, prefiero enterarme. Porque dicen que lo que duele son los comentarios, no los cuernos, así que... Estoy de acuerdo. Muy bien. Si lo hace... Y si lo descubrís... Y bueno, es un boludo. Muerte. Entonces, muerte por boludo. Y el boludo no me gusta. Bien. Podríamos hacer la obra de teatro porque estáis lanzando textos que se dicen en la obra. No, debe ser como una personalidad marcada, una postura marcada, tal vez. Y ahí es donde viene lo cultural, ¿o no? Sí. Claro. Sí, claro. ¿Se elige o está atravesado por nuestra crianza? Los mandatos. Claro, es verdad. Sí, yo creo que uno no se lo cuestiona, ¿no? Que muchas veces es como, bueno... Sí, es lo que es así. Es así. A él que le pasa más, porque él tiene una pareja más seria el personaje de Jesús. Y lo toca más, un matrimonio, diez años, hijos, ¿viste? Es como... Incluso él lo hizo. Él tuvo sus aventuras, pero... No me esponé. No, de puertas a... Ahora, Jesús, ¿no es cuál es? Jesús, la sociedad española en ese sentido, ¿es distinta a la sociedad argentina? No, creo... De hecho, una de las cosas que hablé con Marce, Maca y con Ariel es... ¿Cuándo vais a llevar esta obra a España? Porque creo que es súper necesaria. Porque es un tema que se está abriendo, pero que es un poco desconocido y que... Puertas adentro. Sí, sabemos que existe, pero me hago loco porque mientras que no me afecte, ¿qué le pasa a otro? Entonces sería un tema muy interesante tocar también en España. ¿Puedo preguntarle a mis compañeros si estos temas...